Y no huyas de los conflictos porque en una relación de pareja hay que haber determinados conflictos para que los cimientos de esa relación sean fuertes. Este es un tema muy importante que está generando muchísimos conflictos y muchísimas discusiones de pareja. Fundamentalmente porque no somos claros desde el principio, fundamentalmente porque hay muchas huidas, muchos miedos y mucha falta de compromiso que tienen que ver con relaciones anteriores que han sido dolorosas y porque no lo transmitimos con claridad desde un inicio. Esto tiene que ver con el proyecto y si queremos una convivencia es algo que tenemos que hablar desde el inicio. Tengas o no tengas problemas de convivencia, estés conviviendo o te lo estés planteando en un futuro. Esto es algo que hay que abordar, que hay que trabajar. La convivencia puede ser algo maravilloso, un lugar donde reposar y donde descansar o puede ser una guerra. Para que no sea una guerra necesitas herramientas y necesitas primero conocerte, decidir y después saber cómo gestionarlo.